Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos en Batman Arkham Knight. Vamos a ver qué nos deparará este juego, no lo he jugado, no lo he probado, no he hecho nada, como podéis comprobar está todo en vacío, no he visto nada en internet, no he visto absolutamente nada. O sea, estoy de primera, mira, Tres Ejes, ah, claro, usuario de Steam, ah, pues no está mal. A ver, dificultad normal, no me voy a poner ni fácil ni nada, pistas, sí, vamos a dejarlas, a ver qué tal, brillo, no me dices un indicador de brillo ni nada, pues vale. Salida de audio, altavoces grandes, ponerme auriculares, audio versión original, no, no, subtítulos sí. A ver, no sé si versión original intuyo que sea en inglés. Información, el juego, vale, sí, el auto guardado de toda la vida. Vale, buscando contenido descargable. A ver, desafíos de área, tal, 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 expositor, cuenta y uno de ciento, ah, serán, este coche mola que te cagas tú, chaval, como mola, creo que me voy a poner ese. Oh, oh, este, este está guapo. A ver, para los que no lo sepan, me encanta el color rojo, o sea, es uno de mis colores favoritos. Qué lástima que no se puedan, o sea, que no tenga todos, todos, es una verdadera pena. Creo que esto es porque me pillé, wow, este es el del antiguo, wow, de las películas antiguas, qué guapo, uy. Tanto este como el de arriba, wow, de las películas antiguas, qué chulada, chaval, del noventa y nueve, o sea, del ochenta y nueve, y este, original, bajo kilometraje. Un juguete maravilloso, estilo de los sesenta, wow, qué recuerdos. Vanidad blindada, enigmático, es que me mola tanto el de enigma, como el de rojo. Azul, eh. Está guay, eh, en verdad. No sé si esto es para... Sí, yo creo que los puedo seleccionar. No sé. Voy a probar este. Vale. Seleccionado. Buah, es una verdadera preciosidad. A ver, intento para seleccionar, pero no sé si es para seleccionar para el juego. Ja. Buah, este me mola. Tanto este como... Buah, si es que tienes un montón de aspectos, chaval. Bueno. Que estamos bajando el tiempo, voy a empezar nueva aventura. A ver qué nos cuentan. ¿Tendrá copyright esta canción? No sé yo, eh. No sé yo qué decir, eh. A mí me da que sí que tiene copyright. ¿Por qué no hace un juego sin copyright las canciones, jopé? Con lo guapo que sería subir un juego así... Ah. ¿Es el Joker? Sí, es el Joker. La palmó. Qué lastimita. Un personaje tan incónico del juego y se lo cargan así. Buah. Qué lastimita. Ahora molaría que se sobresaltara y diera un susto. O sea, me lo veo venir, pero me voy a llevar el susto seguro si lo hace. Demasiado está tardando. No. Ah, que yo puedo elegir cuándo sale el fuego. Hostia, qué guapo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se quedaría? Ah, qué heavy, colega. Dios, qué heavy, ¿no? Dios, qué heavy ha sido eso, tú. Barban. O sea, Batman. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Batman ha muerto. Nos han destilfado el final de la historia. Estamos en Arkham. Incineramos al Joker hace nueve meses. Yo fui quien pulsó el botón y quemó a ese mal nacido. Sí, sí, o yo. ¿Me estás contando? Y después, esperamos. Gotan se preparaba para la inminente lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Pero sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el cáncer. Mola los créditos ahora. En vez de al final, es que te lo pongan ahora para que te retragues. No lo saltes. Oh, Batman. Aún no lo estoy controlando yo, ¿eh? Que conste. Mején. ¿Qué deseas? ¿Lo de siempre? Claro. Bien. Ensalada de pollo sin aliño. No, ¿sabes qué? Ponme unos cofres con bacon. No se lo digas a mi esposa. Lo que usted diga, agente. Me molaría ir a un bar de estos y tomarlo, ¿eh? O sea, ir a un bar de estos y tomar algo en plan de algún refresco o algo. Pero... Tiene que ser muy, 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 muy chulo el estar aquí. En un sitio así. Te siento mucho interrumpir su cena, agente Owens. Pero hay un tío fumando allí, en el rincón. Y a uno con la máscara de Batman. Espere aquí. Veré qué es. Vale. Ya puedo. ¡Uh! ¡Qué sensibilidad! A ver. A ver. Es que no tengo un intermedio. Así. Vale. Estos pertenecen a una banda, seguro. Sí. Tiene toda la pinta. Y este con la máscara de Batman. Tiene que ser aquel de los globos, pero vamos, por necesidad. Sobre todo porque está este caminito. Tiene que ser aquel de los globos. Tiene que ser aquel de los globos. Aquí no se puede fumar. ¡Buah! Espantapájaros. Como odio este personaje. que asco me da este tío saca la pistola vale me he quedado sin balas que ha pasado para esta prueba solo he usado 150 mililitros de mi nueva toxina lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada esta es tu última oportunidad aforo 68 personas su amenaza surtió ayer había 6,3 millones de personas en Gotham City hoy se lo han quedado a los villanos no son tantas no son tantas ole los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos mira pingüino y dos caras aquí Joker disfrutaba y además los buenos no abundan para hacerles frente en tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad hoy la salvación de Gotham depende de un hombre no depende de mí de Batman molaría eh que lo dijera así en voz en off Batman yo soy Batman es que me encanta cuando hace eso y ya tenemos el control de él pues vamos a darle caña por cierto ¿cuánto llevamos? 12 minuticos ni que tan mal vamos a ver opciones partidas opciones sonidos opciones gráficos de mando configuración teclado reinicia al salir vamos a ver gráficos de vestuario no puedo ponerme nada ¿verdad? bueno luego fuera de cámaras me miraré a ver que tal mira NVIDIA configuration porque mi ordenador es un NVIDIA ahora me voy a dar modo foto opciones de partida a ver opciones de partida me estás contando que no puedo cambiar mi personaje bueno luego lo miro fuera de cámaras ah aquí están todos los artefactos lanzacabos batabaran hostia yo ya te digo comisario gordo bárbara 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 es en verdad la bad woman con el pelo rojo el último autobús abandonó la zona hace una hora menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo sin mis cojones ahora empieza la faena alguna pista de crane hemos rastreado la atalaya seguro y tan larga y tan larga ya lo he oído voy a por ellos sabe sabe como hacer una desaparición dramática alfred alfred ah no oracle la hija ahora creo que es bárbara es que luego muchas veces se me olvida el nombre de los personajes a ver aquí está batman tantas pájaros ha montado esto en halloween será que si tiene sentido del humor vale comisario gordon ya está a ver que sigue muchas veces me acuerdo del nombre de comisario gordon del bárbara de batman que de todos personajes pero muchas veces se me olvida entonces para no quedar tan jodidamente mal dicen que hay un chiflado que se dedica a clavar gente en las paredes vale para este es para agacharse y no hay ninguno para correr si barra espaciadora ok podemos ir un poco más rápido con el gancho esta ciudad ya no es tuya vale así se puedo manejarlo y para bloquear lastima que se me oiga mucho el ratón bueno menos sé que con el 1 se hace esto y con el 2 se hace esto chaval puñetado con 2 jefe todo vale 3 es explosivo si si que ya voy todo no te preocupes estás a salvo gracias batman ya me daba por lo chaval de buena te has librado agente la ciudad vale con este se saca el mapa voy a probar el batcoche chaval dime que está en color rojo dime que está en el color rojo yo no estoy en color rojo bueno luego miraré para hacer los cambios pertinentes que chulada la vía del caballero logro desbloqueado rastrea ese vehículo militar un coche patrulla lo persigue te paso la ubicación guay que vas santa guay 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 Oscar 56 aquí el comisario Gordon cancelad la persecución es demasiado arriesgado si me quitas las cosas de enfrente de la cara como que mejor vamos a ver que no tenéis el coche adecuado control izquierda hostia pero es que tiene una maniobl joder una maniobl joder que no sé la palabra vamos que que cuesta aquí guardián uno el sorpecho atraviesa el orden de gotas aquí guardián uno el sorpecho atraviesa el orden de gotas ahora no os preocupéis que la gente que atropello son bandidos o sea son de los malos por así decirlo ahora por fin ah vale o sea cuando estás cerca apártate de mi apártate de mi tú te vienes conmigo sí esa tosina yo ya me la conozco te voy a cagar la otra muñeca oráculo mira el análisis químico que he enviado claro es lo que creo que es la nueva tosina una muestra limpia ya te digo haré un análisis químico en el ordenador que vas a hacer ¿por qué le pone todo el nombre pato vale ¿dónde tenemos que ir hacia allí? chivato vale el cubrir es con el botón izquierdo ¿dónde vas tú? parguela venga uno contra uno y ¡pumba! como no que raro ¿no? vale vale tengo que ver eh eh tira tira ese arma cochino tengo que mirar como hacer lo de la visión esa a ver esto es un phone ah vale la visión es con la X claro rayos X que ingenioso que ingenio ala hiedra venenosa ah señor señor es Batman está aquí esperabas encontrarte conmigo Batman siento tener que decepcionarte echa un vistazo a esa cámara quiero que conozcas el terror que se avecina escuche a normal saldremos de aquí muy despacito una sola tontería y le reviento la cabeza adorable pero solo uno de los dos saldrá de esta cena no 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 a ver en el fondo en el fondo a mi me cae bien hiedra venenosa en el fondo sé que es una villana del juego pero no sé me cae bastante bien mira por su interés y por de la naturaleza en verdad ¿por qué siempre en todos los juegos de Batman tienes que ir en tanga? no quiero pues quemaré todas las plantas de Gotham empezó con una reunión ¿qué reunión? estaban todos el pingüino dos caras Riddler incluso la pobre Harley el espantapájaros tenemos un plan que podríamos acabar contigo y controlar todo Gotham sobre mi cadáver si creo que esa era la idea le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos y cuando me desperté descubrí que estaba encerrada es una pena que su toxina no me afecte en absoluto la naturaleza siempre gana cuidado Batman no aprenderá nunca sí, sí hola buenas tardes te vienes conmigo solo tenías que pedirlo ¿qué pasa? tanques ¿seguro? seguro que es él confirmado es Batman señor el tanque que tienen de apoyo no está tripulado bien pensaba que sería difícil solo se ha necesitado un tanque nosotros que trajimos un ejército qué desperdicio ya está agente el momento que os temíais pero doble raya ¿cuál es el doble raya? ¿podrías rendirte? sí mis cojones 33 pero ¿qué botón SS? a ver configuración del mando teclado vamos a vamos a confraccionar este botón como ya esté no no vamos a probarlo ahora espera ¿se ha quedado guardado? no ahora sí sí no sé qué botón es ese camión de 60 milímetros operativo juh regresor de vueltas armadas así se lanza el pepinaco vale ah que tengo vale que tengo que deshacerme de los tanques lo veis que me marca por por dónde va a disparar y aunque aún habiéndome comido esa del golpe se ha puesto solo en el sitio está guay está muy guay tenemos que irnos gracias por resaltar lo evidente vale házete para adentro necesito saber de dónde vienen esos tanques detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad y hay más en camino activa el diagnóstico de armas del batmóvil es la otra joder pues estaba cerca eh a ver comenzar es intro ok ¿qué hay que hacer? fase 1 destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada de misiles vale 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 entonces sería vale vale perfecto o sea tenemos que cargar la barra verde que nos marca aquí vale 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 entonces seleccionamos debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar como tengo que darle varias veces amigo o sea que ahora nos van a disparar ¿me equivoco? efectivamente nos van a disparar como mola este arma vale ¿dónde vamos ahora? espera un momento ¿cuánto tiempo llevo? 33 minutos bueno vamos al siguiente emplazamiento y a ver ¿qué hacemos? Batman un transporte está desplegando más tanques en los estudios panesa he avisado a la policía ya voy para ahí 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 quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría no estamos equipados para esto gracias a Dios ¡Oy, wow! ¿Ya está? Pues ni que tan mal Vale Control aquí al GOM 4 Desde aquí vemos el cuerpo que han encontrado en el puente Merchant Cambio Me alegro de verte, Batman Llévala a las celdas del piso inferior Ah, vale ¿Qué coño? ¡Alto el juego! ¡Es Batman! ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo Pásate por la torre del reloj Y te pondré al corriente de mis avances ¿Dónde aprendiste a conducir? Gracias Vale, voy a ir empezando a dejar aquí el episodio O sea, dejamos a Hedra en su celda Y dejamos aquí el episodio El espantapájaros te va a destrozar, Batman Estará aquí el croc ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla No tenemos hombres ni recursos Bueno Mira quién ha venido Hedra Es el menor de mis problemas Y la cámara de aislamiento Seguro que vas a darle un buen uso Ah, genial Otra celda Pero aquí seguro que no te intentarán matar Seguro El rastro de miedo Logro desbloqueado ¿Qué botón será el de la W-20? Intuyo que es el del igual Que es el cero para mí Pero no es así No, no, no Nuestros hombres o Batman Vale, me despido Hola, qué arsenal más guapo tú ¿Me podíais dar alguna, eh? Sala de pruebas Eh, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué me pitas? Oh, un teotogante Muy buenas, detective Veo que has empezado a desentrañar Mediocremmente Mis enigmas He tenido tiempo para elaborar Los Batman Desde que me dejaste degradado En Arkham City Soy Rilder Batman No tolero la humillación La devuelvo Rilder también conocido como Enigma Luego me lo agradecerás Vale Eh, para quien no conozca a Enigma En las películas antiguas Enigma era el... Lo interpretó... Jim Carrey A ver A ver, que aquí hay cosas antiguas Bueno, esto es del Joker Un revólver Capas de rayos X ¿Qué es lo que pasa a ver? ¿Qué es lo que pasa a ver? Una pistola de juguete cargada con una bandera y cinco balas Propiedad del Joker Sin alias conocidos Vaya caja de juguetes Por suerte nadie volverá a jugar con ellos ¿En serio? ¿No está la máscara ni nada de Bain? Un oso de peluche y un recipiente de Titán Propiedad de Bain Sin alias conocidos Tuvimos que soltar a Bain tras el fracaso de Arkham City De todas formas, estaba jodido Afectado por el mono de Titán Me imagino que estará por ahí Desintoxicándose No creo que esté muy contento cuando vuelva De Mad Hider ¿Este no se da el mago? No caigo quién es Electro Guantes eléctricos Propiedad de Lester Buczynski Alias El electrocutor El Joker lo contrató la noche del motín de Blackgate Y después le dio material He oído que Batman los tomó prestados antes de devolvernos Creo que prefiere repartir leña a la antigua usanza Ah, dick shot Este lo interpretó Will Smith Killer Croc Russell Hull Buah, el mentor de Batman Teóricamente Vale, Killer Croc El médico del psiquiátrico de Arkham Que llevaba a Waylon Jones Alias Cocodrilo Asesino Estaba en las alcantarillas de Arkham City Mal asunto Esto es lo que usábamos para tener controlado a ese cabrón Un fusil Y dos muñequeras con pistola Propiedad de Floyd's Auto Alias Deadshot Con ese teníamos que andar con cuidado Al menos no recuperó sus juguetes ¿Qué no? Tendrá más Anarquía Este es el de las... El Batarán Máscara y chaqueta de Lonnie Makin Alias Anarquí Ni me había metido a Poli Cuando el chaval atentó contra Gotham Nadie lo ha visto desde entonces Nadie sabe dónde lo retienen Me da que al gobierno no le gustan mucho los anarquistas Grigua y Shark No sé quién es Mr. Freezer sí Que lo interpretó Arnold Schwarzenegger Y Scarface es el muñeco del Joker Si no recuerdo mal Una selección de partes del cuerpo de Warren White Alias el gran tiburón blanco Ah, el tiburón blanco Bueno, yo quiero internar a Anarcan por enajenación Allí perdió algunas cosas aparte de la gordura Aunque mola su nuevo aspecto, he de decir Vale, Freezer Un par de congelante propiedad de Victor Freeze Alias Mr. Freeze Tuvimos que dejar de jugar con él cuando el comisario Nos pilló haciéndonos helados Funcionaba con diamantes Supuestamente en la película No me acuerdo No he visto el cómic de él Uno de los muñecos del ventrilupo Scarface Este no es el original, claro Es la versión del Joker No me preguntes por qué Pero al payaso le gustaban estas cosas siniestras Sabía que este era el del Joker Uh, ahí hay cosas ¿Qué es esto? Ah, de Harry Queen Una granada de gas de la risa Una trampa aturdidora y un bate Todos utilizados por la doctora Harleen Quintzer Alias Harleen Quintzer La psiquiatra Vale Oh, Black Max Máscara negra Chionis nunca acabó de recuperarse del motín de Blankgate La primera aparición del Joker Roman era un gaster chapado a la antigua El Joker Ni idea de lo que era Talia el Ghul No sé quién es Talia Talia, perdona Se ve que le tiene Se ve que le tiene demasiado cariño O que ha fallecido O algo El subfusil Thompson De Pinton Riley Alias el ventriloquo O quizás sea propiedad del muñeco Nunca he llegado a entender cuál es su rollo La verdad Y por último Batman Un arma eléctrica propiedad de Batman Nombre real Mejor no preguntar Bueno, quién sabe, ¿no? Vale, pues ya está Que sí, so pesado A la mierda ¡Hala! Que se joda Estamos solos Nos encargamos ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad Cash, un resumen Bien, veremos Primero Perdimos el contacto con los bomberos de la 17 Tenemos sus últimas coordenadas Mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo Y luego está esto Nos llegó Un cadáver No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación Pero los forenses estaban sorprendidos y Asqueados Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación Conociéndolo No puede significar nada bueno Mira, sé que estás ocupado Pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas Está bien, Jim Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros Veré qué puedo hacer Bueno, saberlo Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham Iré con ellos cuando acabe aquí Encontraremos a ese hijo de puta Fernández, aquí gordo Vale, pues aceptamos Nuevas misiones pero Joder, clica Pero me estás tomando en serio el pelo Vale Aquí te indica las misiones que hay Te pongo, ¿eh? Si quieres cuando acabe todo esto te invito a cenar Sí, pobre desgraciado Como descubre lo que hizo en el restaurante No podrá perdonárselo jamás Seguro que pierde la placa ¡Eh, Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Tenemos planes para ti, Batman! ¡También a tus amigos! ¡Hoy será la noche en la que por fin caiga el murtillo! Vale, pues me monto en el coche Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí ¡Uh, sí, bastante! Me imaginaba que diría algo así Deme un momento Y pondré en marcha la función del post quemador Gracias, Lucius Menos mal que estabas ¿Quiere agradecérmelo, señor? Límite sea no salirse de la carretera En breve tendré nuevas actualizaciones Me gusta más esta cámara ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola el derrape, tú! Bueno, gente Lo dicho Voy a ir dejándolo por aquí Espero que os esté gustando a mí Me está encantando Sinceramente Es una verdadera pasada Este juego Me va a tener mucha Me va a tener bastante enganchado La verdad Me va a tener Pero bastante, bastante enganchado Y bueno, lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio Así que hasta luego Chao, chao Chao Chao